A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu honada Vamos tramando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigue el camino del cortejo, a fuego lento a fuego viejo Sigue afivando nuestra llama, con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, ay amor cuando me amas A fuego lento revoltosas, caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa y manejando el sentimiento amor fulgado A fuego lento, a fuego lento mi cintura A fuego lento y con liso grado, vamos tramando este alboroto Con la danza de los mares y el sabor del poco a poco Sigo el camino del cortejo, a fuego lento a fuego añejo Sigo afivando nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, ay amor cuando me amas A fuego lento revoltosas, caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa y manejando el sentimiento amor fulgado A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me llenas, me vacías, me desarmas, ay amor cuando me amas A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me llenas, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, ay amor cuando me amas A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento Se cuelan por debajo de la ropa y manejando el sentimiento amor fulgado A fuego lento Fuego lento en tu mirada Fuego lento en tu onada Vamos tramando esta locura Con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigue el camino del corte viejo Fuego lento, fuego viejo Sigue avivando nuestra llama Con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas Fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, amor cuando me amas A fuego lento revoltosas Caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y manejando el sentimiento amor Fujado a fuego lento A fuego lento en mi cintura A fuego lento y con lisura Vamos tramando hasta el borrón Con la danza de los mares y el sabor de él Poco a poco Sigo el camino del corte viejo A fuego lento, a fuego añejo Sigo avivando nuestra llama Tantos días como sueños Tantos sueños que no acaban A fuego lento, a fuego lento A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, amor cuando me amas A fuego lento revoltosas Caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y manejando el sentimiento amor Fujado a fuego lento 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 me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, amor cuando me amas A fuego lento revoltosas Caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y manejando el sentimiento amor Fujado a fuego lento A fuego lento A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, amor cuando me amas A fuego lento A fuego lento Tu mirada, fuego lento tuvo nada Vamos tramando esta locura Con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigue el camino del cortejo A fuego lento, a fuego viejo Sigue avivando nuestra llama Con todo lo que te quiero y lo mucho Que me amas A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, amor cuando me amas A fuego lento revoltosas Caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y manejando el sentimiento amor Fujado a fuego lento A fuego lento mi cintura A fuego lento y con liso vira Vamos tramando este alboroto Con la danza de los mares y el sabor de él Poco a poco Sigue el camino del cortejo A fuego lento, a fuego añejo Sigue avivando nuestra llama Tantos días como sueños Tantos sueños que no acaban A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, amor cuando me amas A fuego lento revoltosas Caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y manejando el sentimiento amor Fujado a fuego lento 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 me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, amor cuando me amas Ay, amor cuando me amas A fuego lento A fuego lento A fuego lento A fuego lento Caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y manejando el sentimiento amor Fujado a fuego lento A fuego lento A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, amor cuando me amas A fuego lento A fuego lento A fuego lento A fuego lento Caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y manejando el sentimiento amor Fujado a fuego lento A fuego lento Gracias por ver el video.